¡Carajo! ¡Podemos bajar aquí! ¡Te tengo! ¡No te levantes! ¡Punición! ¡Carajo! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi está! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Necesito morfina! ¡Tienes que aguantar! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si me dejas echar otro vistazo a tu chica? ¿Estás bromeando? Da igual. No veo ni una mierda. Solo quiero dormir un poco. ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Hey! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayúdame! ¡Que alguien busque un maldito médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará. Te quiero conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Caus estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo oyeron! ¡A la carretera! ¡En marcha! Puede tomar la munición, soldado. ¡Son más lentos que un caracol! Al llegar a la granja, prepárense para entrar en combate. ¡Muévanse rápido! ¡Están cebrando la playa de misiles! ¡A la metrañadora en el enal! ¡A cubierto! ¡A la metrañadora! ¡A la metrañadora en el enal! ¡A la metrañadora! ¡A la metrañadora en el enal! ¡A la metrañadora en el enal! ¡Otro mostridos en el campo! ¡A la metrañadora en el enal! ¡Kartoffer, сигatrona! ¡VERGAS RECUPERAN! ¡No podemos dejar que recuperen el cañón! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usen esa ametralladora! ¡Granada en camino! 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 ¡Destruye el cañón! ¡Entendido! ¡Granada en camino! 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 ¡Granada en camino!